México Los Ángeles Azules Y Carlos Vives Yo quiero bailar contigo mi amor Hasta que el sol haya salido Hasta que todo se haya nido Y solo estemos tú y yo Y quiero bailar contigo mi amor Porque la cumbia misteriosa Le da poder al que la toca Le pone trampas al amor Y acerca tu cuerpo al mío Y dame un beso de esos traviesos Que para el tiempo De momento que es de los dos Y deja aferrarme suave de tu cintura Que tal si hacemos una locura Y amanecemos en el cumbión Cumbia, sí, para ti Cumbia para los dos Cumbia, sí, para ti Cumbia del corazón México y Colombia Estos son Los Ángeles Azules Y quiero bailar contigo mi amor Que toquen ángeles azules Y que la espuma sube y sube Con la cumbia, sí, con la cumbia del corazón Y acerca tu cuerpo al mío Y dame un beso de esos traviesos Que para el tiempo Este momento que es de los dos Y deja aferrarme suave de tu cintura Que tal si hacemos una locura Y amanecemos en el cumbión Cumbia, sí, para ti Cumbia para los dos Cumbia, sí, para ti Cumbia del corazón De esta palabra para el mundo México, baila de la cumbia México, baila de la cumbia ¡Ole!